Pues esta es la chora interminable, y ¿sabes qué, pelón? Hace poquito fui a la Montejo, allá a Ciudad de México, y este, ruidosísimo, hubiera sufrido mucho, hubiera sufrido mucho con el ruido, pero dentro de ese ruido, escuché una voz que se la pasó chingaquedito, toda la cena estuvo de chingaquedito. ¿Qué te decía? La voy a invitar a la chora. ¿Qué te parece? Entonces, el día de hoy, te presento a mi invitada, que es Úrsula Camba, que además es muy aguerrida en las redes sociales. ¿Cómo estás, Úrsula? Bien, Trino Gis, muy contenta de estar con ustedes hoy. Gracias. Qué buena onda, además conocimos a su papá cuando estuvimos ahí en la UNAM, tú y yo. ¿Qué tiene que ver la familia Camba con Guadalajara, Úrsula? Pues, el papá de mi papá, o sea, mi abuelo, fue fundador y portero del Atlas. Ah, qué honrazo. Cuando se llamaba la academia, y la cosa es que además era tuerto. Ah, no manches. ¿Y cómo le hacían? Ay, oye, qué bonito. No sé, era un porterazo, porque además era bueno en básquet, bueno en base, bueno en un chorro de deportes. Entonces, claro que mi papá, su corazón atlista, late profundamente. Ah, no. Entonces yo creo que también por eso es doblemente tu fan, Trino. Oye, ¿pero no tendrás familia en Guadalajara? Porque. Sí. Ah, hay un compañero de la primaria que se, así güero como tú, Cortés Camba se apeidaba. Ah, pues claro, es mi primo. Ah, ¿y cómo va? O sea, su mamá era hermana de mi papá. Exactamente. Oye, ¿cómo va él, eh? ¿Sigue bien? No lo veo desde la primaria. Pues no sé quién sería, ¿Eduardo o qué Cortés Camba es? Eduardo. ¿Cómo es el nombre? Eduardo de mi edad. Ay, sí, muy bien, muy simpático. Sí, muy simpático, de 61, 62 años como yo. Sí, ya muy mayor, ¿no? Sí. Ay, qué adelanto de esto. No es cierto, Trino, es de tu cariño. No, pues ¿cuántos años te llevamos? ¿Un montón o qué? Sí, me llevan como unos 25. No, no es cierto. Sí, no, es que yo ya me acostumbré, o sea, este, ha sido un golpe muy duro, pero ya estoy acostumbrado, que soy el ruco de las reuniones, este, uno tiene como que ya asimilarlo y seguir adelante, o sea, sabiendo que ya el siguiente paso, pues, es la muerte, pues. El siguiente, el siguiente paso son 35 pomitos de medicinas en el buró. Oye, pero además te voy a decir, te voy a decir algo, yo me acuerdo cuando estábamos de la edad de Úrsula, que nuestros amigos eran, este, de nuestra edad, ¿no? Emilio García Riera, este, Juan Francisco González, todos ellos, pero eran muy fumadores, muy chacuacos, llevaban una vida muy diferente a, digo, no es que nosotros seamos sanísimos, no, pero para lo que voy, no tenemos esos vicios arraigados de tanto cigarro y el alcohol. Nomás de tequila, ¿verdad, Trino? Tequila nomás, tequila, pero, ¿a poco no? A ver, tu papá, que lo vi muy bien, Úrsula, está súper bien de salud y todo. ¿Cuántos años tiene? 84. ¡Cállate, está súper bien! Sí, pero él se siente como de 45, entonces, si lo vuelves a ver, nunca le mencioné su edad. No, nomás que no oigues te programas. Él se siente más joven que yo, ajá, exacto. No, saludos, saludos a tu jefe, porque seguramente va a ver el programa. A ver, oye, pero nomás para, para confirmar, si eras tú, o sea, en la última vez que estuvimos ahí en equipo, Trino y yo, en el, en la... Sí, sí. Que nos tiraste a toda madre diciendo de que... Claro. ...nuestra misión como... Que sí, que no nos abandonen. Sí me prendí, cabrón, que gracias. Claro, era yo, era yo. Era yo, porque además lo creo fielmente. Creo que la risa es algo que nos salva todos los días y que no podemos renunciar a eso. Sí creo seriamente y fielmente en eso. Entonces, sí, yo digo que no nos abandonen, que sigan adelante y que, pues que hay que reírnos. Sí, sí. Fíjate que... Últimamente prefiero, prefiero llorar últimamente. Yo no prefiero, pero sí lloro más. Oye, es que también estaba el señor Rosas, señor Perón, en esa reunión con Úrsula. Pero Úrsula es historiadora, ¿verdad? Sí, señor. ¿Tú qué, cómo ves? No sé si has visto el corto, que ahorita tenía esa pregunta de ver que vi el corto y dije, a lo mejor no lo ha visto Úrsula, pero se ve súper interesante, pero con miles de cosas que no sean, yo creo que no son ciertas, de Napoleón de Ridley Scott. Fíjate que no vi los cortos, solo vi el póster y vi el furor, furor que generó y dije, muy bien, está muy bien. No se trata de que sea un documental, porque la gente confunde a veces las películas históricas con documentales. Y pues no, obviamente no, no tienen esa pretensión. Pero si te despiertan las ganas de ahondar en ese tema, me parece que ya valió muchísimo la pena. Por ejemplo, de películas así, como dices, película histórica, no documental, ¿recuerdas alguna que te haya gustado mucho? A ver, como serie, te podría decir que me gustó muchísimo Roma de HBO, que salió hace muchísimo. Ah, ¿te acuerdas, Úrsula, que la cancelaron porque se les quemó los escenarios en Chinechita, en Roma, precisamente? Se les quemaron los escenarios y entonces la serie ya no siguió. ¿Por eso? Ah, yo no sabía que era por eso. Se les quemó los escenarios, costaban así, eran costosísimos, y HBO decidió no seguir con la serie. Oye, qué súper motivo, ¿eh? O sea, oigan, ya no tenemos cable para conectar, este, se cancela la serie. Se derritieron las cámaras. Ay, qué feo. Hay muchos motivos, ahorita yo creo que un motivo podría ser que hay series que incluso creo que es hoy o mañana empieza una huelga de actores, pero ya hay una huelga de escritores desde hace más de un mes, que hay series que ya les dieron crán antes de existir, es decir, no han podido por esta gran bronca de los guiones. Y eso me imagino que por supuesto que le da en la madre a estas series como Roma, que te ha de haber gustado porque efectivamente debe tener unos grandes guionistas como investigadores, historiadores, etcétera, ¿no? Es que esa es la cosa. Mira, yo me he dedicado también a la asesoría de series. Ese es uno de mis múltiples trabajos porque no se creen que nomás los moneros andan de chambitas aquí, de chambitas acá. No, los historiadores, nomás nos falta vender mole los domingos y los sábados de casa en casa. Entonces, una de mis múltiples chambitas es asesorar series históricas. Oye, qué interesante. La última que asesoré es una que se llama La Cabeza de Joaquín Murrieta, que está en Amazon Prime. Entonces, lo que hay, o sea, es un trabajo interesantísimo, pero es bien difícil porque tienes que buscar el hilo donde sea plausible, donde la gente lo crea y lo entienda. O sea, si tú haces una cosa muy farragosa, ¿qué pasó con Carlos V, que es la segunda parte de Isabel, esta serie que tuvo mucho éxito en España? La trataron de hacer tan apegada a la realidad que tenían diálogos en flamenco, diálogos en náhuatl, diálogos en latín, diálogos en español. Entonces, la gente, claro que se aburría. Se clavaron. Es esto. Y no tuvo tanto pegue como lo tuvo Isabel, que fue una producción así, bueno, que con muy poco presupuesto, porque luego los españoles tienen muy poco presupuesto, entonces hacen cosas en interiores, con poquita escenografía, con poquitos actores, pero había funcionado muy bien. Entonces, creo que el reto es ese, hacer que la gente se interese sin que caigas en una pretensión tan apegada. ¿Han visto estas películas de, la de la Inquisición es de quién? ¿De Felipe Casals o de Ripstein? Siempre me confundo. Hay una película de la Inquisición, viejísima. Ajá, ajá. Y la ves y dices, ay, Dios mío, pues sí está tan apegada que no entiendo nada. La pura realidad. Me suena a que, me suena a que es de, que es de este Casals, que está enredada. O sea, si la ves y dices, ah, qué, y eso es un auto de fe, no me lo podrían traducir a una cosa un poco más digerible, porque eso está como muy sueco-finlandés, mudo de los setentas. Oye, este, acaba de morir, hace, da la noticia de Milán Kundera. ¿Eres buena lectora? Soy buena lectora, no soy fan de Milán Kundera, solamente leí La insoportable, La verdad del ser, y la otra de la risa, no me acuerdo cómo se llama. Y El olvido, ¿no? La de la risa y El olvido. No, no, la risa, ay, lo tengo por aquí, ahorita lo busco. La de la insoportable, se te hizo insoportable la lectura. No, pero no, sí, a lo mejor sí, también es que la vi cuando era muy chiquita, o sea, ustedes ya tenían a lo mejor como 48 años, yo tenía, a lo mejor yo tenía como 14 o 16. Te dije, Trino, que nos iba a estar molestando toda la sesión. Bueno, perdón, o sea, G64 y Trino 72. No, pero lo bueno es que es muy juvenil, Trino, eso sí, en eso me ha ganado siempre. No importa qué tan viejo sea. Sí, chaburruqueando a todo lo que da. Sí, claro, claro que sí. Oye, este, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Estudiaste, digamos, esta carrera, pero ¿cuál es tu estado civil? ¿Cómo es que llegaste a lo que estás haciendo? ¿Con quién andas saliendo? No, 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 yo sé, pero en la vida, ¿cómo es tu día a día, Úrsula? Pues, a ver, yo estudié Historia en la Iberoamericana y luego estudié la maestría y el doctorado en el Colegio de México. Como no había trabajo, pues, me fui a estudiar el postdoctorado a Históricas en la UNAM. Seguía sin haber trabajo, o sea, yo acabé el postdoctorado y no había trabajo. Y seguía sin haber trabajo. Ah, y ahorita sigue sin haber trabajo. No me digas, cabrón. Sí, es más, vendo mole los domingos, no sé si voy a estar. Oye, debe estar, debe estar bueno. Ay, bueno, y entonces, pues, no sé, la vida me fue llevando hacia asesorar que una serie sobre la independencia, una serie sobre Hernán Cortés. Y empecé como a pensar, fíjate, un día platicando con Martín Solárez, Martín Solárez me dijo, ¿por qué no escribes un libro de algo que te gustaría que la gente supiera, de algo como lo que les dabas a tus alumnos en clase? Y entonces escribí, bueno, primero un libro sobre la Inquisición, que ahorita les voy a contar esa historia. Ustedes no se la saben, a lo mejor mucha gente que los está viendo sí se la sabe, pero ustedes dos, seguro. ¿Por qué no? Y es, ah, porque ahorita les voy a decir. Entonces escribí un libro sobre Inquisición que se llama Persecución y Modorra, que es la Inquisición en Nueva España. Y después uno sobre Nueva España, sobre como cositas que la gente no se imaginaba, qué comían, cómo se vestían, cuáles eran las cárceles, cómo vivían las monjas, o sea, un montón de como, como una vista, como decían los litógrafos del siglo XIX, a ojo de pájaro. Cuando se subían a un globo aerostático y entonces dibujaban o tomaban una foto de, pues, de las ciudades, ¿no? Entonces les voy a explicar qué era la Inquisición aquí en Nueva España. Se muere un señor y se va al infierno. En la puerta del infierno le dice, el que está cuidando la puerta, le dice, ¿a qué infierno se quiere ir? Ah, ¿a por qué? ¿Cuántos hay? Dos. Está el infierno suizo y el infierno mexicano. Ah, ¿y el infierno suizo en qué consiste? Pues, mira, el infierno suizo lo meten en una tina llena de mierda hasta acá. Cada tercer día le suben el nivel y si usted asoma la cabeza, hay un tipo que se llama Fritz con un garrote que le pega. Ok. ¿Y el infierno mexicano? Bueno, el infierno mexicano lo meten en una tina llena de mierda hasta acá. Cada tercer día se la suben. Si usted saca la cabeza, hay un tipo que se llama Gumaro con un garrote que le pega. Ah, ok. Pues suena igual. ¿Cuál me recomienda? Pues, mira, yo le recomiendo al mexicano porque en el mexicano que no vino Gumaro, que se acabó la mierda, que dónde está el garrote. Garrote. Eso era la Inquisición. Oye, pero el término que dices. Pero el término que metes ahí en el título de modorra, o sea, ¿por qué? O sea, es por el clima mexicano. Sí, porque llegaban, por ejemplo, los dos primeros inquisidores que vienen en barco, el viaje en barco era una cosa espeluznante. La gente nunca piensa eso, que durante, pues, 400 años la única manera de conectar los océanos era por barco. No había otra. Pero además, el barco era moverlo con dos cosas. Si no tenías estas dos cosas, tú no lo movías nunca. Que era agarrar una corriente y conocer los vientos y agarrar buen viento. O sea, porque no vas a tener a 20 tipos remando el Atlántico. Claro. E imposible. Imposible. Entonces, de repente, si no agarrabas una corriente o el viento, puedes estarte tres semanas parado así. No manches. Así de, pues claro. Esperando el viento. Como mueves un galeón, claro. O tratando de buscar una corriente que te empuje, que te lleve. Entonces, el viaje era horrible. Y llegaban, y muchos se enfermaban de modorra. O sea, llegaban, desembarcaban, se estaban postrados en la cama, no se podían mover. ¿Pero qué era? ¿Como jet lag? ¿Era una especie de jet lag la modorra esta? Yo creo que era una suma de cosas. Más que jet lag, era el clima, el larguísimo viaje en barco. Y la comida. Que te podía tomar la comida, por supuesto. O la falta de comida, ¿no? Entonces, imagínate en el barco que traes puras cosas saladas para que te duren. Carne salada, chorizos, jamones, etcétera. Poca agua, porque pues el agua no dura. Además, se pudren los barriles. Híjole. Se llena de moe. Es una cosa, no. Por ejemplo, el viaje de Magallanes es una cosa horrible, que nadie se imagina horrible. Porque siempre te dicen, Magallanes y Alcano circunnavegaron el mundo y tú dices, ah, pues qué, o sea, igual se subieron a un barco y le dieron la vuelta y ya llegaron en tres días. Un viaje horrible, horrible. De los doscientos y tantos que se embarcaron, quedaron dieciocho. Durante siete meses los que sobrevivieron tuvieron que ir de, no sé, de Filipinas a Europa. Siete meses comiendo solo arroz hervido, porque ya no había nada y no se podían acercar a la costa porque era de los portugueses. No, puede ser. O sea, eran hazañas espantosas. Entonces, claro, llegabas después de comer mal, comer todo el viaje, mareado, harto, porque el mar no era así de, ay, qué padre. Vamos a, en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? El mar era una cosa horrible. Horrindo, sí. El mar era donde habían quedado los restos del diluvio universal, donde vivían los monstruos, donde te podían atacar piratas, te podías sorprender una tormenta. Entonces, llegas, no sé, mal, descompuesto, mareado, y llegas al clima de Veracruz, te comen los mosquitos, en el clima pantanoso, pues claro que se quedaban postrados a modorros. Y por eso se llama así el libro, porque los inquisidores se movían entre la persecución y la modorra. Eso es lo que los caracteriza, no es, la gente se imagina una inquisición alemana, así ordenada, sistemática. Imagínate la inquisición aquí, es como, ya se salió a tomar el fresco el fiscal, llegó tarde, de veras, ¿eh? Llegó tarde. O sea, el alcalde rentaba las celdas, o sea, como estaban vacías, se las rentaba prostitutas, vagos, ladrón. Entonces llega el visitador, que era como un oidor, y así, ¿qué es este desastre? ¿Cómo que renta las celdas ahí para malvivientes? Sí, porque me imagino que muchos se salvaban de la inquisición precisamente por la modorra de sus jueces, ¿no? O sea. Claro, si tú ves, por ejemplo, la cantidad de procesos que llevó a cabo la inquisición en comparación con España, aquí, por ejemplo, fueron, en total, en 300 años, fueron 2.000 procesos. Procesos, no denuncias, procesos terminados, digamos, sentenciados y tal. Son 2.000 procesos en 300 años. Y en total, el número de quemados en la hoguera no asciende a más de 45. Ah, quemados en la hoguera. Oye, pero de cualquier manera, siempre suena feo, ¿verdad? 45 son, es la cifra así mínima de nada más en Tijuana que mataron hace ratito. O sea, imagínate, eso es toda la inquisición. ¿Cómo seguimos siendo un país bárbaro en ese sentido? Y cómo de verdad, bueno, ahorita estaba pensando en mi amigo Eugenio Caballero, que no sé si supiste que estaba Spielberg haciendo toda la preproducción de Cortés en Ciudad de México. Mandaron a hacer, ya estaban hechas las pirámides, todo lo hizo Eugenio Caballero, que sabes que ha ganado un Oscar por ser el que hacía la escenografía de Roma, de Cuarón y todo eso. Y se vino la pandemia, se vino el COVID y la producción valió madre. O sea, millones que le metieron a eso. Ahí sigue, parece que ahí sigue la pirámide y sigue todo esto, pero el proyecto va a ir más adelante, que lo va a dirigir Spielberg. Y es sobre Hernán Cortés. Va a ser interesante, Verena, bien. Es muy interesante el personaje, suscita unos odios que no despierta, bueno, ni Catalina Krill. Bueno, nadie sabe quién es Catalina Krill, más que ustedes, que son personas muy mayores. No sé los que nos escuchan. Aquí andamos, Irene. Personas muy grandes. Es la tía de Santiago. Oye, pero Hernán Cortés, la gente se enardece hasta de cuenta que mandó matar a su abuelito Cacamaxi, que su bisabuelo era el señor Acamapichli Ramírez. Entonces, se despiertan miles de cosas y el personaje es un personaje a mí me parece muy interesante, se puede caer bien, se puede caer mal. Pero la cosa que se logró a través de la conquista, yo siempre lo digo, es la primera globalización, es la primera vez que se unen cuatro continentes, los cuatro continentes que se conocen en ese momento, África, Asia, Europa y América, y cambian la fisonomía del mundo para siempre. Cultural, gastronómica, política, religiosa, social. Es decir, es un fenómeno de proporciones mundiales. A eso hay que recordarlo siempre. Además, a ver, aclárame esto, o sea, dentro del grupo de conquistadores que andaban ahí en diferentes territorios, ¿no era el más sanguinario Cortés o sí? No, no, no era el más sanguinario, o sea, era como buen conquistador, ¿no? Pues las conquistas se llevan a cabo a sangre y fuego, es así. Pero hay más que matar gente, lo que busca es hacer alianzas, sembrar la intriga, ese es como su modo de operar. Sembrar la intriga, ver dónde están los enconos, entonces aliarse con unos, enfrentarse con otros, luego volverse a aliar con estos otros, y crear como un clima donde él es el catalizador que puede, ¿no? Jalar estos hilos. Sí, mucho más sanguinario es, por ejemplo, Pizarro en Perú o Alvarado, ¿no? El mismo Alvarado con aquí. Exacto. Pero además se encontró con una población, digamos, donde los aztecas eran muy, muy cabrones sanguinarios y mal pedo, contra los soltecas, contra los olmecas, contra los mayas eran, o sea, también aquí había, y yo creo que en eso Cortés vino como a meter ese ruido para dividir a los chuchos del PRD con los de, y se hicieron luego morena, haz de cuenta que es eso, ¿no? Que vino alguien a decir, a sembrar esa idea de una división porque divide y vencerás, ese era un poco... No, porque es que ni siquiera siembra la división, la división existe, él la aprovecha, es decir, no es un, hay un, también un mito, ¿no? Como de que era un monolito, ¿no? Hay un montón de pueblos indígenas, o sea, están los totonacas, los purépechas, los mayas, los matlasincas, los xochimilcas, los tezcocanos, o sea, son muchos, y lo que hace Cortés es, ok, ¿dónde está aquí el que prevalece? Ok, voy a encontrar, me voy a liar con sus enemigos, que son muchísimos, efectivamente, como tú lo dices, no nada más los tascaltecas, o sea, hay muchos que no se quieren someter al poder de los mexicas, pero tendemos a ver ese episodio desde el punto de vista del imperio mexica, como de la visión de los vencidos, y es la única visión que hay. Tú vas hacia el norte, y llama la atención que, por ejemplo, en Chihuahua, tienen, afuera de la catedral, la estatua del conquistador, que creo que es Ulloa, una estatua de un conquistador, bueno, aquí en la ciudad de México, olvídate, ya le hubieran echado diamantina, este, bueno, todo lo del mundo. Hubiera estado muy bien. Un drunk history con Úrsula, porque le estaba muy bien. Ándale, ándale, ándale. Sí, 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 claro. Invítanme. ¿Se sigue haciendo o no? Sí. Yo creo que ya no, ya no hacen esa producción. No. No. Yo hace mucho que no la veo. Cumplieron, cumplieron el ciclo, digamos. Es una idea de Comedy Central gringo, este, y luego la aprovecharon acá. Es muy buena idea. Tenemos más historias todavía que los gringos, los gringos, ¿qué? Uy, sí. No tienen casi nada, nomás. No, aquí yo no sé, en México, por qué hay tantos programas de opinión política, aburridos, aburridos, una opinión más de política, y no hay programas de historia. Sí. Me molesta sobremanera. Y luego nos estaba, ¿te acuerdas nuestro nuevo amigo, el crítico de cine, Luis Reséndez, hablando de su afición por los extraterrestres y eso, de cómo cambió el History Channel, el de ser así, digamos, un poquito más formal, ya más bien se encarga de todas esas teorías conspiracionistas o extraterrestres o de mundos. Ay, sí. Eso es muy deprimente, la verdad. O sea, alienígenas ancestrales contra tanques de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, exacto, exacto. No, eso me parece muy interesante, que además eres multitasking, que no nomás te dedicaste a la historia, sino que también eres muy activa en las redes y, obviamente, yo no sé si te han invitado a hacer alguna cuestión política, es decir, de que, oye, Úrsula, no estaría mal que estuviera en la delegación Benito Juárez de, de regenta o de, ¿no? ¿No te han ofrecido puestos? Me odias, o sea, ¿cómo me imagínate yo gestionar así de, ay, una fuga de agua? Lo harías muy bien. Si te quieren poner una reja, no, hombre, no, hombre, es castigo premio. Además, te voy a decir una cosa, México es de los pocos países donde un sexenio estás en la gloria, te invitan, primera clase, te dan de comer, te regalan cosas, siguientes sexenio estás en el bote. Nadie te garantiza la libertad, o sea, ni siquiera el buen ejercicio de tu profesión, porque la verdad es que puedes acabar en el bote por razones de lo más diversas, que puede ser una venganza política, ¿no? Ay, no, gracias. Por eso es tan fuerte la, la tentación de reelegirse, ¿verdad? O sea, para durar un rato más antes de que te metan al bote. Yo creo que sí, porque debe ser tremendo que, que todo mundo te busque, te suene el teléfono todo el día, whatsapps, mensajes, mails, así, consíganme una cita con fulanito. Por favor, que me reciba y acorte a, no suena tu teléfono ya nunca más. Sí. Más que para los que te cobran de copa y los que te cobran de, no sé. Esas son crudas, de verdad, ¿eh? La del poder, cabrón. Eso está tremendo, porque yo creo que te quedas loco. O sea, dices, ¿cómo? Todo el mundo me buscaba, todo el mundo me pedía favores, todo el mundo quería cosas conmigo y ahorita, pues, mal me saludan, ¿no? Sí, está padre, está padre que tengas este, ese filo de asesorar en series y demás, porque sí tienes el sentido del humor necesario para ese tipo de cosas. Yo creo que no es fácil. Sí, no, no es fácil. Te voy a decir una cosa, y además es horrible, porque al que menos le pagan de las producciones históricas es el historiador. Sí, claro. Le pagan muy poquito. Siempre ganan muchísimo el primer asistente de cámara, el asistente de dirección, maquillaje, vestuario, ¿no? Le pagan muy poco. Y además la gente se te va encima, que dices, no, yo les voy a contar una historia. Nada más no pueden preguntar quién dirigía ni nada. No, que no salga de aquí, choreros. En una serie que asesoré sobre independencia, había una escena donde un hombre tenía que tocar, no sé, el clavicordio, nunca sé si es el clavicordio o el clavecín, clavicordio o clavecín, en casa de la corregidora. Bueno, claro, una cosa es, la gente que hace el guión, y cuando se hace el rompimiento de guión, para la gente que no sabe, es cuando buscas lo que necesitas en el guión. Haz de cuenta, una escena que dice, tres caballos entran a la hacienda, y entonces, ¿qué necesitas? Pues tres caballos, más las charreteras, más el sombra, más los clavecín, bueno. Entonces, claro, buscan el clavicordio o el clavecín, no lo encuentran, consiguen un señor en Querétaro que tiene uno, pero además lo sabe tocar, muy bien, lo mandan traer clavicordio o clavecín, llegan, lo ponen en el set, y la directora dice, está horrible, no me gusta el color. ¿Qué? No mames. Y entonces el hombre así, como de, no, ¿saben qué? Pongan un piano, y yo, no, no puedes poner un piano, estamos en 1805, no existe el piano tipo Beethoven así con piano de cola, mano. Bueno, entonces pongan el clavecín o clavicordio, pero que se oiga un piano cuando toque. No, 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 es que, es que, es que qué válgaro, qué pinches decisiones, ¿verdad? Entonces, claro, pues deciden eso en producción o en dirección, y dices, yo cumplí, yo tengo una carpeta donde te dije, no puedes poner eso, pero no depende de mí, pero claro, cuando sale en la pantalla yo no voy a andar poniendo mis capturas de pantalla, y miren, yo les dije que pusiera piano. Claro, claro, yo, entrando en esto, porque dices que les pagan menos, es precisamente por eso, porque los, y te decía un poco de Ridley Scott y Napoleón, que seguramente le han de decir a Ridley Scott, oiga, es que no puede traer porque Ridley Phoenix no puede traer, no es Ridley Phoenix, es Joaquín Phoenix no puede traer tal cosa, me vale madre que lo que use guantes de cera. Me vale madre y estás despedido. Y estás despedido. ¿Quién eres tú? Ah, soy el historiador, el que está fuera. ¡Fuera! Yo tengo el chiste, yo tengo el chiste que es, se hunde el barco y está nada más el, 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 la balsa, pero, o sea, faltan, alguien, está además, entonces, ves que va el capitán, pues ese no lo puedes tirar, porque pues es el que lo te va a llevar a la orilla, está una maestra escolar, está uno que es fontanero, y el último es el experto en Simón Bolívar, pues a la chingada el experto de Simón Bolívar, o sea, ¿para qué te va a servir, cabrón? ¡Qué grosero eres! ¡Qué grosero eres! ¡Y no, camacho! ¡Que eres el hombre! Y no, no es mío ese chiste, no es mío ese chiste, es de Maggie, que me decía, güey, si estás en una onda así, pues, o sea, incluso dice el ingeniero, el psicólogo, todos funcionan, pero el experto en Simón Bolívar a la verga, perdón, pero. Pero ¿por qué es experto en Simón Bolívar? Si fuera un experto en Nueva España no le echarías porque te haría la tarde muy ligera o las semanas muy ligeras contándote historias de los náufragos que se acababan comiendo unos a otros. Muy oportuna la historia, por ejemplo. Sí, necesitas un cuentacuentos. ¡Qué feo! No, no, pero es que esto que estás diciendo es realmente, es terrible en ese sentido que no confían realmente en esa rigidez de lo que tiene que haber históricamente. Por eso a mí me gustaba esta película que se llama La Guerra del Fuego, ¿se acuerdan? Que de asesor estaba este escritor, Ockman Dino, no, uno de estos, no, este, ¿se acuerdan de La Guerra del Fuego? Sí, claro. Es con Ringo Starr, ¿no? No, 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 esa es una comedia que se llama El Cabernícola. A mi jefe le encantaba. Ah, esa película. La Guerra del Fuego sale, este, que sale en Hellboy, ese actor, Ron Pellman, pero es, ahora sí que, una onda de que descubren el fuego y lo llevan ahí, se van peleando, van matándose por eso, este, pero totalmente muy bien estructurada y muy, muy, este, perfectamente bien. ¿Te acuerdas ese El Mono Desnudo? ¿Quién escribió El Mono Desnudo? Ah, algo así como, ¿qué no? ¿Desmond Morris? Ese, Desmond Morris, ese era el asesor de la película para hacerlo totalmente fidedigno, lo más acercado a esa parte que, obviamente no hay nada histórico que te pueda llevar a eso, pero unos puros estudios antropológicos lo hacían muy interesante en la película. Es que yo creo que eso es bien importante, Trino, la cosa de no, quitarle la solemnidad a la historia, porque toda la gente cree que tiene que ser solemne y aburrida y atiborrada de fechas y como que no puede ser lúdica, no puede ser graciosa, no puede haber chistes. Yo digo, ¿por? Es como el, el, no sé, el cripto soviético, el, el discurso cripto soviético priista de los sesentas. Wow. Todo es de bronce, todo tiene que ser así. No, ¿por? Hay un, yo no sé si ustedes han visto unos programas que hay en la BBC que se llaman Horrible Histories. ¿Horrible? Son Horrible Histories. Ah, lo quiero ver, lo quiero ver. Ay, es lo máximo, te van a fascinar, porque son, son pequeños pasajes de la historia que pueden ser, haz de cuenta, las invasiones vikingas contadas como el clima, entonces hay un tipo que en el mapa está señalando así como cuando las nubes y no sé qué, y te lo explica, o te explican los castigos que les ponían a los niños en las escuelas, así de carga unos leños, y está el niño cargando los leños, o sea, pero es una cosa muy graciosa, es tan graciosa que lo empezaron a pasar en prime time, en el horario estelar, y los niños subieron de calificación en historia. ¡Qué maravilla! Yo digo, ¿por qué no hacen una cosa así aquí en México? Oye, por cierto, o sea, esta que está ahorita, este, que la he visto recomendada, que es como una especie de chava, creo que inglesa, que hace como una, este, versión de la historia ahí medio chueca, este, ¿no? O sea, este... ¿Quién será? La historia según Olivia Conk, o no sé qué, o este... ¡Ay, no, no la he visto! Este, es que esa suena que puede estar padre en ese sentido que dices, que es que está diciendo mamada y media, este, mucha botana, pero a mucha gente la puede atraer al tema. Es que sí, o sea, en realidad eso ha funcionado mucho en Inglaterra, en Gran Bretaña, porque se permite en eso, hacer bromas y reírse, o sea, no metieron aquí al bote a Loco Valdés por decir Bomberito Juárez. Sí, 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 tienes todas las respuestas. ¡Bomberito Juárez! ¿Bomberito Juárez qué? ¿Eso qué? No dijo, ¡ay, ese chaparro maldito asesino de franceses! ¡No! Sí, 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 eso es verdad, es, fíjate que yo, mi clase preferida de toda la vida de la primaria, secundaria, prepa, fue la clase de historia, me encantaba, y nos daba, le mando un saludo si alguna vez me escucha el maestro Rubén Arroyo Gaitán, que era mi maestro, y este, y él, lo quiero mucho a pesar de que era en ese, como en ese rollo muy, de la antigua escuela, ya sabes, de, tenía una frase, por ejemplo, cuando yo daba clases y en la misma escuela, ya era compañero de, como maestro, que le dije a los alumnos, este, este, vamos a hacer el siguiente trabajo, es que no todo mundo tiene que saber dibujar, yo les decía, tienen que, aunque sea con monitos de palo, pero cuenten una historia, entonces, ya sabes, muchas de las niñas me decían, es que yo no sé dibujar, no, pues monitos de palo, y eran las que mejor contaban las historias, te voy a decir, con monitos de palo y así, entonces les dije, qué tarea les dejó el maestro de historia, no, por la independencia, háganselo, háganselo en una tira, y expliquen la independencia en cuatro hojas de tamaño carta, se lo entregan a él, y luego yo se los voy a calificar, y van a tener diez allá y diez acá, llegaron al otro día, digo, al otro día, a la semana y media que llegaron y me aventaron, dice, mira lo que nos pusieron, y le chingan, me la meto, cero, a todos les puso cero, cero, entonces voy a hablar con él, y le digo, maestro, ¿por qué? ¿por qué? dice, porque, a ver, Camacho, porque aquí lo que yo les pido es que estudien y escriban, esto es diversión, y aquí la historia tiene que, le dije, están aprendiendo, están dibujando, y lo están haciendo de una manera amena, están aprendiendo, igual, lo siento, pero yo tengo que hacer, tengo que, tiene que haber coherencia en la resiedumbre. Ah, de ahí, de ahí tu famosa frase que dices a cada rato, cabrón. De él, de él. Ahí déjame apuntar. Coherencia en la resiedumbre. La voy a usar para Twitter. No puede ser, entonces, claro, yo, este, les dije a los, a los alumnos, oye, logré que puedan hacer, pues, una cuartilla de eso más esto, entonces ya lo hicieron, no lo reprobó, pero, pero se me hace algo, y él, el maestro se acuerda perfectamente que me castigó el libro de, al ver a Sevelo de Historia, porque todo el libro yo lo vi a, le voy a puesto globitos a todos. Bien hecho, Camacho. Este libro ha de ser una joya. Me lo, me lo, me lo, me lo presté, ya sabes, lo prestabas en todo el salón, y por culpa de uno que, ahorita me estoy acordando su apellido, que no lo voy a decir porque a lo mejor no lo voy a decir, por culpa de él, se lo, se lo entregó al maestro Arroyo y, no, mire, este, Camacho está haciendo estas cosas. Ah, y la cusón, y la cusón. Sí, 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 sí. ¿Te acusó? Sí, se apellidaba Rodríguez, pero no voy a seguir. Y se llamaba. No, pero, este, a lo que voy, eso, Úrsula, realmente es eso que estás diciendo, muchos de todo lo interesante que puede ser, lo histórico, que tenga este humor que, por ejemplo, tú tienes y que, que lo sea, que seas agradable, sabroso y todo eso, entra más que algo con una seriedad, este, puta, de plomo, ¿no? Claro, sí, yo, por ejemplo, ¿sabes qué hago para, para los chavitos que están estudiando y de repente no distinguen revolución e independencia? Les cuento que cuando asesoramos esta serie de independencia, tenía, había una escena en la que fusilaban a Hidalgo y me dice el que estaba a cargo de caracterización. Me dice, mira, les puse, yo veía de cuenta a los, a los guardia, a los que lo habían fusilado y yo decía, se ven, o sea, hay algo que no, yo los veía y decía, hay algo que aquí no, no va, pero no sé qué es, y los veía y los veía y de repente me dice el de caracterización. Mira, les puse, para que tenga texturita la pantalla, les puse barba y bigote y yo así, eso es, no usaban barba ni bigote. Ah, ¿neta? Entonces le hablo a mi compañera con la que asesoraba y le digo, oye, Paula, en la independencia no se usaba ni la barba ni el bigote, ¿no? Me dice, no, nada, pura patilla. Eran patillones, eran patillones. Oye, pero, pero, o sea, se rasuraban. Sí, la moda era como la moda de la corte francesa, que era pues sin pelos en la cara. Si tú te fijas los retratos del 16, por ejemplo, de Felipe II, de Hernán Cortés, de Alvarado, de todos los conquistadores y esto, tienen barba o bigote, porque es la moda. Y después pasa la moda de rasurarse en el 19, y en la revolución todos, todos, sin excepción, tienen bigote o barba. Carranza, Madero, Huerta, Villa, Zapata, Pascual Orozco, el que me digas, todos tienen bigote o barba. Oye, y te fijas que ahorita por la onda hipster, como que se está poniendo esta cosa de la barba, ya como un rollo así de alta, alta, rollo, fashion, este, como vienesas, y no sé qué. Sí, 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 así barba hasta acá, de Rasputín. Sí, sí, sí. A mí me está gustando la onda revolucionaria de bigote, y además de... Te estoy viendo, te estoy viendo. Además de los orioles de Baltimore en los setentas. De cine porno, de cine porno de los setentas, claro. ¿Cómo se llamaba ese Ron Roy, o cómo se llamaba el de bigotito, que era muy famoso? Sí, sí, sí. El de cine porno. Ya me acordé, sí. Sí, como muy feo, pero con un chilote. Sí, medio latino, ¿no? Sí, sí, ya me acordé, sí, sí, sí. Sí, es porque luego estaba Holmes, ¿no? Que ese sí tenía una cosa que más bien era tanto el, digamos, el miembro, que más bien se enchufaba, porque no siquiera se podía. Sí, que llegaba con ese cable grueso y decía, ¿dónde me conecto? ¡Perdón! Estamos hablando con Ursula. Oigan, son unos ordinarios. Sí, no, perdón. Mi mamá, ¿qué me van a decir? No, no, perdón. Pero tú empezaste con el nombre. Del actor porno. Sí, qué buena memoria. Qué buena chingona. Es que una de las cosas que yo creo que me gusta mucho de tus tweets es que eres aguerrida, digamos y todo, pero no te, o sea, no pierdes el... No te enganchas mucho. No te enganchas. No, sí, no. Es que no, no tiene sentido, no tiene sentido porque es una cosa sin final. Yo he visto gente que se empieza a pelear con alguien y es de cuenta, citan tweet y el otro cita un tweet y el otro cita un tweet y digo, qué ridículos se ven, por favor, parece niños de primaria. Sí, no tiene fin. O sea, le contestas una vez y ya, no tiene fin. Sí, no, no, no. Y además, claro, la gente siempre va a estar buscando como por dónde, por dónde te va a dar el pellizco para hacerse enojar. No, sí, o sea, yo realmente... O sea, uno aprende que el que se enoja pierde. Claro, o sea, digo, yo le rehuyo totalmente a los pleitos de redes, este, y un motivo, además de esta sensación de infinito, de que de pronto te das cuenta de que nunca va a acabar, o sea, este, también, ciertamente estoy seguro que me van a hacer emputar. Entonces, este, que desagradable por una necedad andar ya furioso todo el día, o sea. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, hay que tener cuidado con eso. Yo tengo la teoría de que si estás medio con unos alipuses y tequila, hay que guardar el celular o apagarlo, porque si te enganchas mucho más fácil en una como especie de discusión, y además lo que ellos buscan, porque a la hora que ves y dices, ¿cuántos seguidores tiene este güey? No, pues cinco seguidores, pues no mames. ¿Por qué voy a discutir con alguien a darle como una especie de preponderancia por algo que sientes que es falso, que es injusto, pero no tienes por qué darle? Sí, no, incluso ya están los que les responden a esos. ¿Quién me lo dice? ¿Tú y tus cinco seguidores? Tú eres un poco followers. Ese insulto se me hace muy chistoso, se me hace también como de primaria. Pero sí es cierto, porque, o sea, la gente puede llegar a fabricar cosas realmente muy ruines, ¿no? Pueden introducir en la conversación algo que puede ser, eres un clasista, eres un racista, eres como son los términos de moda, pues ¿qué logran? Crean un clima, crean un discurso, y entonces ¿qué procede? Pues la cancelación de la persona. Y todo el mundo le tenemos miedo a la cancelación, hasta el momento en el que te cancelan y dices, ¡ay, no me pasó nada! Ya me cancelaron y gané muchísimos seguidores, ok. Bueno, entonces existe la vida después de la cancelación. Sí, claro, hasta un descanso, puede ser hasta un descanso. Totalmente, es un descanso, te juro que cuando te, porque vives con este miedo así de, ¡hijo, le vayan a decir! Y siempre van a encontrar algo. Y cuando ya llega el ataque, te tiran, te dicen, pero te insultan, te dicen hasta que te vas a morir, ¿pa' qué naciste? Cierra tu cuenta, pinche vieja, no sé qué, todo. Y dices, ¡ah, bueno! ¡Ah, ahora ya se agarraron otro puerco, estoy viendo! Y a los cinco días ya se agarraron otro, y ya, ya te dejan en paz. Oye, pero eso sí, o sea, yo estoy escondido atrás de un arbusto, pero me la paso viendo pleitos ajenos, o sea, soy un degustador de pleitos. Digo, no manches, se puso buenísimo este, qué feo se están tirando. Muy bien logrado ese pinche insulto. Es que, eh, quizás es como el pati chapoy de los, de los, de los, de los, pero, a ver, Ursula, tu nivel de carrilla, es porque tienes más hermanos, hermanas, hermanos, pues, digamos, eres, eres la más grande, es la más chica, ¿cómo es la onda? No, soy la más chica, tengo un hermano más grande, pero mi hermana es muy así, muy seria, muy tranquila. Ah, esta que se llama Ingela, ¿no? Ingela, ingela, ajá. Y son ustedes dos, pero entonces, tu nivel de carretas, ¿de qué viene? ¿De la escuela? ¿Por qué eres tan así? O sea, siempre me imagino que, pensé que tenías como seis hermanos, y que dije, no, pues, tenés pinche desmadre, traen ahí. Para sobrevivir en el mundo. No, pues, es que mi papá es terrible, mi papá es terrible. Mi papá agarraba y le ponía un, así, veía a alguien, lo agarraba de un rasgo, y ya, hasta la muerte se quedaba con el apodo. Te agarraba de bajada. ¿Cómo hay bandas, verdad? Entonces, pues, sí, ya, como que bueno, pues, o te aclimatas, así, o te quedas en el camino. Sí, claro, claro. No, qué maravilla, qué maravilla haberte conocido ese día, te digo ahí, ya nos lo habíamos visto en la UNAM, pero, digamos, ya en forma. Sí necesitas, pelón, echarte unos alipuses con Úrsula, porque cada vez se pone más, más, este, muy sabrosa la plática, y ella más carretas. No, no, por supuesto, o sea, pero yo sí, qué bueno que ya me ubicaste, Trino, de que sí, tengo ya una fobia al ruido de las cantinas. Yo también, yo también, Gis, yo también. Era un ruido, no podíamos hablar toda la mesa, o sea, la mitad de la mesa no entendía lo que decía el lado de Trino, yo estaba en medio. O sea, eso sí estuvo muy difícil y creo que no repetiría. En la parte de arriba, Úrsula, arriba está más sabroso, arriba está más sabroso. No, no, yo pediría un restaurante vienesca, con un cuarteto de cuerdas, o sea, y como grande. Allá voy al fondo, voy en la esquina. Sí. No, pero entonces nos van a malmirar a nosotros, Gis, por ruidosos. Por ruidosos. Una vez fui con mi hermana a un restaurante en Estrasburgo, la gente, primero entramos y se nos quedaron viendo. Así en silencio, pero así que si hace un silencio, tú sale en el restaurante. Porque quedaron, ja, 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 seguro. No, no, yo creo que se le quedaron viendo el pelo de mi hermana, porque mi hermana tiene una melena así enorme. Porque la vivían y todos con el pelito así ralo, así como si ese pelito en Europa que de repente no se pasan cuatro días sin lavarse. Así como ciertas personas, no voy a decir el nombre de nadie. No, no, tranquilos. De nadie, de nadie. Estoy viendo ahorita, pero estos son pelos de alberca. Oye, y nos dimos cuenta que en el restaurante la gente hablaba así. Oye, sí, entonces no se oían nada. Y entonces, claro, nuestras risotadas eran así como. Las escandalosas de Judas. Ajá. Entonces, no, no nos llevan a un restaurante bienes porque, pues, vamos a dar la nota negativa. No, pero tú ya debes tener localizados ahí en tu ciudad lugares tranquilos, chidos, un restaurante adulto, por Dios. La verdad, sí. Igual, si vienes para acá, te llevamos a Carlos que conocemos. Oye, sí, avisa, avisa, Úrsula, porque obviamente sí hay, bueno, y sobre todo también te queremos invitar a la tele, porque, digo, por más que aquí es YouTube, este, ir al set, platicar contigo de más cosas. Sí, claro. Este, digo, es un programa muy sencillo, humilde, ¿no? O sea, no, 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 no es la gran cosa. No pagamos nada. ¡Ah! O sea. ¿Eso le dices a tu plomero? Venga y arréglame la tubería. Arréglame la tubería y el excusado. Usted tiene mucha suerte de arreglarme mi excusado. Mucha suerte. Sí. De que yo me haya contratado. No, tienes toda la razón. Me acabas de dar el argumento que yo siempre pongo de que, no, mira, haznos un monito. Mira, nosotros te vamos a hacer famosos porque nuestra empresa se va a ver en todos lados, pero entonces, pues, hazlo gratis, como muy chingados. Ajá. Sí, como ¿por qué? Que tú le dices al carpintero que trabaje gratis. Digo, si ya fuera todo, si todo ya, este, fuera trueque, sí se me vea chido. O sea. Ok. O sea, de que ya todo fue el intercambio de servicios. Ok, bien. Muy bien. Pero ahorita sí está raro. Se podría hacer el trueque, ¿cómo no? Claro. Sí, yo, en una de estas, este, ¿cómo se llama? Le saco a sus chamacos, así, del extraordinario de historia, a cambio de que me hagan unas tiras ustedes. Claro. De la tetona y de... Claro. Que me hablen así, Úrsula, ¿cuáles eran los que tenían bigote y barba? ¿Los de la revolución o los de la independencia? ¿Cuál es tu película preferida de humor, de humor, así? Que la vuelves a ver o que estás apeando y dices, ay, párate, la quiero ver esta. Después de la risa en vacaciones, ¿cuál es tu? ¿Cuál es? Después de terror en la montaña con Pedrito Fernández en... Este... Terror en la montaña, sí la vi, era horrenda, pero está como para hacer doblaje, tienes toda la rata. ¡Ajá! Sí, yo podría hacer el doblaje de Lucerito. Eso. A ver, una que me da muchísima risa es, ¿cómo se llama? Es que no sé cómo la tradujeron. ¿Es vieja? Es quemados, pues más o menos, que es Vince Vaughn y Ben Stiller, que le quieren... Que les pegan pelotazo, que les pegan pelotazo. Es quemados la película, ¿cómo se llama? Ah, ¿no la vi? Fireball, creo que se llama Fireball. Sí, sí. Ah, la voy a buscar. No, 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 Dios mío, la puedo ver 20 mil veces y me vuelvo a reír. Una que me reí mucho cuando la vi en el cine, no sé si me reiría ahora, pero me... O sea, la vi en Estados Unidos y la gente se volteaba a verme en el cine, ¿de cómo me reía? Era, este... American Pie. Cuando vi American Pie, me dio muchísima risa. Pero era muy joven, o sea, ustedes ya a lo mejor tenían sus 52, 53 años y ahora muy chichas. Ya tenían sus peleas en la Coliseo. Ya tenían alfombra en la cajuela. Ay, mamá, no me escuches. Sí, te digo, nomás es darle cuerda, aún tú la llevas. Pero luego ya no hay quien la pare, qué horrible. No, padrísimo, porque obviamente, te digo, mucho de la idea cuando le dije a Gis que te quería invitar es que te seguimos y nos da mucha risa a muchas de las cosas que pones y la carreta que eres. Le dije a Gis, no, pero en vivo es peor. Oye, pero ¿te concentras nomás en Twitter o estás en más redes? Estoy en Instagram, pero en Instagram como que, pues, ya sabes que son fotitos así de, ay, qué bonita, qué chula, qué divina, ¿no? Sí, ahí tienen que ser puras de, en bikini y todo. Ay, no, no, imagínate. Trato de meterle a TikTok, pero me cuesta, es una red que me cuesta entender, todavía no le agarro. Y en cambio a Twitter la tengo dominada de principio a fin. O sea, ya entendí como por dónde va todo. A quiénes sí hay que contestarle, a quién no todo. Pero qué, pero qué, pero qué opinas de este movimiento de, de, de dar el salto a Threads, a esta nueva, a este nuevo Twitter, pero de la familia Instagram. Es un Twitter. Fíjate que me preguntaron si había abierto una cuenta, la verdad es que no, hasta que se muera Twitter, porque yo ya no puedo con una red más. Tengo Facebook, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Twitter. ¿Qué publicas en TikTok, Úrsula? Ahí está, mira, ahí están todas las redes, aquí los que están en YouTube. Ahí está, todo es Úrsula Camba, arroba Úrsula Camba, en todos, estás ahí. Y en Facebook es Úrsula en la Historia. Úrsula en la Historia, qué elegante se oye. No sé, es un nombre que se, me ocurrió hace muchos años con un amigo y la verdad es que, pues ya no lo cambié. No, suena muy bien, suena muy bien. Buenísimo. ¿Qué proyectos tienes a futuro, Úrsula? Así como, hay algo que dices, miren, voy a tener un programa aproximadamente de esto, ¿qué? ¿Voy a hacer algo? No, la verdad es que no. No necesitan a alguien que les cocine unas cazuelas de barajas de papá con chorizo. También cocino bien, hago brownies, no con marihuana viejos viciosos. Es que la otra vez así lo puso, lo puso, yo le dije, pero es que te comiste, que te dio flojera, te dio la modorra y te fuiste a jetear. No, me fui a sentar a la sala como la señora que soy. Y luego dije, no, pues tengo que terminar lo que empecé y entonces regresé a la cocina y los terminé. Entonces, buena cocina, eso me encanta a mí. Yo no soy buen cocinero, pero soy buen acompañante, soy buen pinche. Puedo ayudar a traer cosas. Fíjate que ese plan no lo hemos implementado bien, pero es el que siempre se nos antoja, ¿no, Trino? Como de hacer una especie de plan de amigos, este, de un pasadía para cocinar cosas. Ay, qué padre, eso está increíble. Yo pongo los vinos, por ejemplo, que eso es lo más caro, pero no le hace. Pongo los vinos y no me entreguí, si yo ponemos la música y bailamos mientras todos... Ah, muy bien, está muy bien. Ah, muy bien, sí, jalo, yo jalo. Podemos hacer también una chora cocinando un día. Claro. Ah, eso está bueno. Así como Chepina Peralta, Trino, pasame los apios y pasame vinagre. Esa idea tenía yo de hacer la chora TV, como si fuera una cocina y los invitados cada vez nos prepararan algo. Ajá, eso estaría increíble. Sí, tendríamos mucho fracaso, porque casi todos los que invitamos no son como tú de Hacendosos, son gente que no cocinan ni nada, pero bueno. Son puros baquetones. Puros baquetones que te hacen, te enseñan a forjar. Tenemos un buen grupo de amigos gourmets y cocineros, cabrón. Ah, no, tienes que hablar. No, no, cuidado. Se te van a ofender ahorita, ¿eh? Cuidado. Ahí va el hate en Twitter, ahí va el hate, agárrense. Oye, Úrsula, se nos acabó el tiempo súper rápido, hay más cosas que platicar, pero obviamente esta habitación queda abierta a que nos acompañes a la próxima. Cuando vengas acá a Guadalajara, avísanos con tiempo para invitarte al programa, para nomás invitarte a nada. Si no queremos este programa, nomás a vernos. Nomás acuérdense, restaurante silencioso elegante. O sea, es mi única petición. Sí. Sí. Muchísimas gracias, Úrsula. Con aire vienes. Muchas gracias, Úrsula. Gracias a ustedes. Me encantó estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo y un beso. Gracias, gracias. Realmente, señores choreros, pues ella es Úrsula Camba. Muchísimas gracias por escuchar la chora. Señor Pelón, despide el programa. No, pues un placer y yo creo que más de un chorero sí es interesado en la historia. Y si no, espero que esto haya movido ahí el tapete para que caigan más. Muchísimas gracias a nuestros productores, tanto a Gabo Casillas como a Guara, que nos producen este programa. Nos vemos el próximo jueves. ¡Salud!